Queridos vecinos del barrio de San José, quiero anunciarles que he regresado a esta mi casa con ustedes, mi familia, después de haber afrontado un difícil momento de mi vida, momento que prefiero olvidar. Señor, quiero asegurarles que nada, absolutamente nada me va a derrotar y voy a seguir luchando para que esta bella comunidad que me escucha siga progresando. Por eso quiero anunciarles que he escondido en este vecindario una lata con 10.000 soles, así como lo escuchan, 10.000 soles. Yo y solo yo sé dónde está escondida esa lata, el que la encuentre será creedor del dinero que esta contiene. La búsqueda comenzará en 1, 2, 3. ¡Búsquen de una vez! Quiero preguntar, pero me da un poco miedo. Ah, dime, muchachos. ¿Nosotros también podemos participar? No, no creo, eso se prestaría suspicacias. Ustedes trabajan para mí. Aunque, ustedes también viven en este barrio, tienen todo el derecho, vayan a buscar, ¡busquen todos! ¡Qué satisfacción! Todos movilizándose por mí. ¡He vuelto! ¡É Legenda por memberías! ¡Um, qué industries! ¡No! Janet, no! ¡No! 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 ¡Gracias!